Con el 100% de las mesas escrutadas y más de 10 millones de votos, el candidato del Centro Democrático ganó las elecciones presidenciales. El próximo 1 de agosto cumplirá 42 años y será el presidente más joven en la historia moderna de Colombia y, como discípulo de Álvaro Uribe, su llegada a la Casa de Nariño significa la llegada al poder de la derecha y de quienes se han opuesto a los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos, con la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC. Iván Duque ganó las elecciones al lograr el 53,95% de la votación, contando con más de 10 millones de votos, mientras su rival Gustavo Petro alcanzó el 41,83%, superando los 8 millones de votos. Abogado con maestría en economía y corta experiencia política, Duque representa para muchos a la mitad de esa Colombia indignada por las concesiones que se le dieron a las FARC a cambio de transformarse en partido tras medio siglo de guerra. Por eso promete realizar modificaciones estructurales al acuerdo de paz firmado en el 2016, el cual desarmó a unos 7,000 combatientes, aunque ha dicho que eso no significa volver los trizas.